Toda la vida Poncho Herrera nos ha dejado sin palabras, pero en esta ocasión vaya que nos sorprendió al anunciar en sus cuentas oficiales que sí se está separando de su esposa, Diana Vázquez, con quien contrajo matrimonio desde el 2016. A través de un mensaje súper emotivo, el ex-RV de LX hizo agradecer a la madre de sus hijos por todo lo que vivieron juntos. El protagonista también le pidió a medios de comunicación y al público en general empatía y comprensión sobre este tema tan delicado. Además, Poncho aseguró que no dará más declaraciones al respecto. En un comunicado escrito con sus propias palabras, el ex-RV de mencionó, como saben siempre he mantenido al margen mi vida personal de lo profesional, pero el cariño y respeto que se merece mi familia, el público y los medios de comunicación que han seguido mi carrera. Por única ocasión emitiré una declaración sobre la situación por la que estamos atravesando. Algunas personas a través de medios de comunicación aseguraron que ya lo veían venir. Desde hace algunas semanas atrás ya venía el rumor de que el intérprete y su esposa estaban pasando por algún tiempo complicado. El también actor tenía mucho tiempo sin compartir alguna foto o video junto con Diana Vázquez, por lo que muchos aseguraron era más que evidente su separación. A pesar de que Poncho Herrera no entró en detalles de por qué ellos están separando, sí dio a conocer que desde hace ya bastante tiempo atrás, ellos tomaron la decisión de seguir sus vidas por separado. En este comunicado también podemos leer lo siguiente. Desde hace tiempo, Diana Vázquez y yo hemos decidido continuar nuestras vidas por distintos caminos. Esta situación se da de común acuerdo y en términos amistosos, siempre deseándonos lo mejor, con mucho cariño y respeto. Seguimos siendo grandes amigos y aliados por la hermosa familia que hemos formado. Aprovechando ya este comunicado, Alfonso Herrera también quiso expresar su respeto hacia Diana. Aquí pudimos leer notorios cumplidos en relación a su papel como mamá y como mujer. El actor de manera súper educada se despidió de su expareja agradeciéndole y resaltando que su relación para toda la vida continuará ahí, aunque sí sea de una manera diferente. En esta parte, Poncho Herrera escribió, Diana se convirtió en mi cómplice de travesía y con ella hemos dado vida a nuestros adorados hijos. Es una madre excepcional, una mujer fuerte y tiene un corazón enorme. Si algo nos destacó como pareja fue mantener privada nuestra vida familiar, enfocándonos en disfrutar cada momento de nuestra relación y trabajando para convertirnos en un ejemplo de nuestros hijos, para quienes siempre estaremos, porque deseamos que se conviertan en hombres de bien y ciudadanos responsables. El actor quiso terminar este mensaje, dándonos a conocer la enorme alegría que tenía de haber compartido parte de su camino con su esposa. Asimismo, Poncho Herrera volvió a confirmar que ella siempre será una gran amiga para él, que siempre estará presente para la educación y crecimiento de sus dos hijos. Poncho dijo con mucha sinceridad que él se sentía honrado y bendecido de haber compartido una gran parte de su vida, con la que hasta este momento era su esposa. Para concluir, Poncho Herrera agradeció el apoyo de sus seguidores, además de que le pidió a diferentes medios de comunicación tenerle respeto tanto a él como a Diana Vásquez. Para finalizar, él concluyó diciendo Asimismo, quiero decir a mis seguidores que agradezco las muestras de cariño que me han dado a lo largo de mi trayectoria profesional y personal, y sé que en estos momentos no será la excepción. A ellos un abrazo desde el corazón. A ustedes, estimados medios de comunicación, les pido empatía y comprensión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.